¿Cuál es el caso en Janucá de dos personas o más que comparten una misma casa? O alguien que está invitado en esa casa. Ahora, si comparten una vivienda, pero comen en forma independiente, o sea, que cada uno de ambos residentes se procura su sustento y su comida, ambos deben encender las velas de Janucá con su respectiva bendición, y no pueden eximirse con un solo encendido aun cuando el aceite, y aun cuando también las mechas les pertenezcan a ambos. Y aun si fuesen una sola familia, por ejemplo, padre, hijo, madre, hija, etcétera, deberá cada uno encender sus propios familiares. Porque lo que se llama casa, hogar, es que comparten. Entonces, si comparten la misma comida, es un solo hogar, pero si comparten, no comparten la comida, el sustento. Entonces, son dos entes separados, aunque estén bajo el mismo techo. En caso de que no se hayan divididos en su sustento, o sea, que cada uno se preocupa exclusivamente por sus alimentos, se asociarán en los gastos del aceite, las mechas, etcétera, y cada uno de estos pronunciará las bendiciones alternativamente. Quiere decir, si cada uno se ponen de acuerdo, bueno, somos dos sustentos diferentes, pero vamos a comprar una Hanukkah ya juntos, vamos a apagar el aceite juntos, vamos a apagar las mechas juntos, y compartimos las mitzvah, entonces ya también lo pueden hacer. Aunque el menor que no alcanzó la edad de Jinú, la educación, no tiene obligación de encender las luces de Hanukkah, por lo que no puede encender el mismo las velas, ya que los mayores no pueden eximirse con dicho encendido, de todas formas, es bueno educar a los niños que ya alcanzaron una edad apropiada e instruirlos en los preceptos de las mitzvot, y permitirles a ellos el encendido de las velas adicionales que se agreguen cada noche, o sea, el padre encenderá la primera vela, la vela anterior, y el resto, los niños, para ser partícipes de la mitzvah, porque la mitzvah es encender la vela del día, además son de mehadrin, extras, para envallecer la mitzvah, ahora. Entonces, eso es lo que hacer. Ahora, todo esto es según la costumbre sefaradí, pero según la tradición ashkenazí, se le puede permitir al niño menor que ya alcanzó la edad apropiada, es decir, los nueve años en adelante, que ya comprende todo, sabe por qué se hace y estudia algo en el colegio, presentar sus propias velas de Hanukkah, porque, pues, entre las comunidades que la cita, cada integrante de la casa enciende sus propias luminarias. Baruch Hashem al mundo, amén, amén.